¿Qué bien se está aquí, Señor? No hay otro lugar donde estar mejor Tu mano nos guía, Tu amor nos protege Confiamos en Ti ¿Qué bien se está aquí, Señor? No hay otro lugar donde estar mejor Tu mano nos guía, Tu amor nos protege Confiamos en Ti Seremos Tus manos Para construir un mundo nuevo Seremos Tu boca Para no callar la verdad Seremos Tus ojos Para mirarnos con ternura Y Tu misericordia Para escuchar sin juzgar ¿Qué bien se está aquí, Señor? No hay otro lugar donde estar mejor Tu mano nos guía, Tu amor nos protege Confiamos en Ti ¿Qué bien se está aquí, Señor? No hay otro lugar donde estar mejor Tu mano nos guía, Tu amor nos protege Confiamos en Ti ¿Qué bien se está aquí, Señor? ¿Qué bien se está aquí, Señor? No hay otro lugar donde estar mejor Seremos Tus manos ¿Qué bien se está aquí, Señor? No hay otro lugar donde estar mejor Tu mano nos guía, Tu amor nos protege Confiamos en Ti ¿Qué bien se está aquí, Señor? No hay otro lugar donde estar mejor Tu mano nos guía, Tu amor nos protege Confiamos en Ti 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 Gracias por ver el video.